Muchas gracias, doctor Huásca Alarcón, doctor Borger Chirvech, de Cámara de la Facultad de Medicina, a toda la población potosina, un saludo cordial en esta noche. Para nosotros es de mucha alegría poder haber cumplido con esta etapa, la primera de rastrillaje, ahora de tamizaje, logrando cumplir con todo lo que nosotros nos hemos propuesto. Hemos entregado en este tamizaje el recurso humano del municipio, hemos entregado lo que son las pruebas rápidas, tanto para la primera etapa, para la segunda etapa, que bien lo ha dicho el doctor Huásca Alarcón, en pruebas cruzadas han demostrado una eficiencia, pues más allá del 90%, aproximado del 90%, y eso a nosotros nos llena de mucha felicidad, felicidad y felicito a la parte técnica del municipio, quienes han hecho la compra de estas pruebas rápidas, valorando precisamente lo que es la parte técnica de las mismas, que cumplen con todas las especificaciones encomendadas por el Ministerio de Salud. Hemos entregado también tanto para el personal de salud en la primera etapa y en la segunda etapa, lo que son los equipos de protección para todos, y pues creo que en la parte logística también no hemos dejado de lado ninguna otra situación. En ese sentido, esperamos que la población haya podido acceder a toda, tanto en la primera etapa y en la segunda etapa, a las pruebas rápidas, pues creo que ahora los resultados se plasman en este día, donde aumentamos los casos significativamente, y eso pues nos plantea una situación de manejo a futuro, que seguramente vamos a delimitar en días futuros. Entendemos de que ya estamos entrando en una etapa donde la mayor parte de la población está entrando en contagio, y se cumple no más la norma de decir que el 80% ha estado pasando con síntomas leves, o tal vez asintomáticos, y no se han dado cuenta, y hemos encontrado muchos casos de IgG que están en etapa de recuperación. Y eso de alguna manera pues a la población tiene que ayudar, o tiene que fortalecer, ya que los casos seguramente van a ir disminuyendo progresivamente. Quiero agradecer por esta labor a toda la Jefatura de Salud del municipio, a todo el equipo que ha estado trabajando en estos rastrillacks, en el tanto de la primera y la segunda etapa, a todo el personal recurso humano de salud, que pues seguramente ha hecho un buen trabajo, y he visto nomás yo en carne propia, que el trabajo es muy duro en la toma de pruebas rápidas, tanto también en el registro. Entonces pues mis felicitaciones a todos ellos, y espero que sigamos cumpliendo con la población potosina, tenemos muchos objetivos, y esperemos enfrentar esta pandemia con las mejores determinaciones. Muchas gracias.